Que se queden tranquilos que todo lo que está bien hecho, como las colonias de vacaciones para los chicos, que los papás a veces me preguntan, todo lo que esté bien hecho, eso todo va a quedar. Si hay alguien que les dice que eso se va a sacar, o que lo vamos a sacar, de ninguna manera. Todo lo que nosotros evaluemos y que esté bien, que la gente está contenta, que está satisfecha con lo que es el servicio, eso va a quedar. Lo que nosotros queremos es mejorar todo lo que es la atención de la obra social, agilizarle los trámites a la gente, que el que va a la obra social no va porque tiene ganas de ir, va por un problema, por una enfermedad, por un familiar que lo está padeciendo. Y nosotros queremos que eso sea todo más ágil, que vos vayas a la obra social y que te encuentres con una solución. Y en la parte sindical, brindarle todo el apoyo, toda la información. Me encuentro con que la gente se me queja en el sentido que me dice, no ser listado de hoteles que tenemos, no nos ofrecen nada, el sindicato no sale mucho a la calle, nosotros queremos eso. Salir más a la calle, cada tanto ir preguntando si están satisfechos, si están contentos, si tienen una queja, absorber y recibir la queja, dar la cara, asumir y atornillarnos en lo que es un sillón y quedarnos ahí a la espera de que la gente venga al sindicato. Nosotros salir a la calle, preguntar. Bueno, más que nada de eso se trata el proyecto. De todos los que son descuentos en lo que tienen en medicamentos, que nosotros tenemos un 40%, el empleado de comercio, y tenemos un 20% en la parte sindical, decirles que eso lo queremos aumentar. Ese 20% que tenemos el poder, no al 40%, porque eso ya viene de lo que es la política de OSECAC. Eso no se puede. Lo mismo que para el jubilado. El jubilado tiene un 50% y en la parte sindical tiene un 30%. Queremos elevar ese porcentaje de lo que es el descuento en medicamentos. Y hoy en día es tan necesario, ¿no es cierto? Muy necesario. Bueno, y entonces, bueno, nos presentaron algunos proyectos y ahora queda, bueno, llegar a... Están recorriendo, yo sé que están recorriendo, ¿no es cierto? ¿Qué dice la gente? La gente está muy contenta, ¿sí? Con nosotros, se enganchó bastante, ¿sí? Lo que les pedimos es que ese día vaya y participe, que sepa que es un derecho que tienen, ¿sí? Que todo depende de ustedes, porque si ese día no van a votar, nosotros no podemos hacer nada, porque el poder lo tiene el empleado de comercio que nos elige, así que necesitamos la colaboración de que ese día vayan. Es de 8 de la mañana, C de la tarde, van solamente con el DNI y, bueno, ese día en el cuarto oscuro van a tener dos opciones, ¿sí? Y, bueno, a ver si les gustan los proyectos de la lista blanca, que apoyen a la lista blanca. ¡Suscríbete al canal!